Hola, buenas noches. Estamos aquí en el directo. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Vamos a tener hoy un directo con Nieves Martínez, que tenemos como invitada. Vamos a ver si me manda... Manda una solicitud. Manda una solicitud. Manda una solicitud. Manda una solicitud. que es tu nuevo libro que vamos a hablar sobre ello y bueno comentaros que Nieves tiene lo que es un libro que ha escrito de espiritualidad que es maravilloso para aquellos que les pueda interesar y es de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser de Nieves Martínez este libro como lo pueden conseguir las personas que le puedan interesar que lo tienes en en Amazon en Amazon lo encuentran perfectamente lo llegan en cualquier parte del mundo bueno, no es tan nuevo el libro tiene ya casi 4 años este es parte de este proceso, estoy ahora trabajando en mi segundo libro, pero es un momento justamente donde ahora ha tomado más auge, porque quizá cuando salió al mercado digamos que todavía no había tanta gente despertando y ahora hay muchísimas personas ya en este proceso de reconexión de querer entender y de además empezar a despertar y a entender que eres ese ser divino, encarnado y que lógicamente todo lo que estás viviendo tenía un propósito entonces este libro justamente a lo que te lleva es a comprender esta parte esta parte que muchas personas cuando están en ese proceso de despertar ¿no? exacto más o menos que tiene como una guía pues para ese descubrimiento ¿no? más o menos no, en realidad el libro es un recuento de mi propia historia de entender el para qué has vivido todo tipo de adversidades en tu vida ¿eh? entonces en el momento en que tú empiezas a leer el libro vas entendiendo que es mi propia historia de vida desde los cinco años desde todo lo que tuve que ir viviendo en la escuela el bullying de diferentes circunstancias yo soy de Madrid y yo vivo en México ¿no? pero justamente el entender todas esas circunstancias ¿para qué sucedieron? porque la mayoría de las personas se quedan en posición de víctimas sintiendo que la vida ¿eh? está nada más haciéndoles fregaderas como decimos en México ¿no? este te está fregando y una tras otra tras otra y que tú eres aquí Dios mío todo lo que me sucede y cómo y qué hago yo con todo esto pues nada todo lo que te ha sucedido bella alma bajo mi visión bajo mi perspectiva es algo que todo ha sido planeado por ti mismo ¿eh? este desde antes de bajar este plano ¿para qué? tú dirás ¿por qué voy a querer yo vivir tantas locuras? bueno pues por varios motivos uno porque estamos cerrando un ciclo cósmico que es importante entonces ese ciclo esas vivencias de este momento te sirven para cerrar toda una serie de programas de creencias de situaciones que traes contigo cargando no sólo de esta vida sino de otras vidas y que es momento de cerrar porque estamos cerrando todo este este periodo cósmico tan importante para dar este salto y recordar quién eres y pasar como ser humano al siguiente proceso en el siguiente nivel evolutivo porque parte de este proceso para pasar al siguiente nivel evolutivo lógicamente me lleva a recordar que no soy este vehículo físico viviendo de pronto ratitos o chispatos espirituales como cree la gente sino que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana en este avatar físico es justamente al contrario entonces cuando yo empiezo a recordar quién soy entonces empiezo a vivir desde esta sintonía con el ser desde esta frecuencia que es con la wifi del universo como digo yo y que realmente este entro en esa sintonía en ese vial y empiezo ya a tener integrados pues todos mis cuerpos el físico el mental el emocional el etélico espiritual hay dos más superiores pero esos cinco es importante en estos momentos ensamblarlos para templar el vehículo y esto es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos entonces este libro me llevó a entender a través de mi propia historia de vida a través de mi hija que fue mi gran maestra de vida siempre la tengo que mencionar porque parte de este libro está dedicado justamente a ella que partió hace año y medio pero no así cuando se escribió este libro y lógicamente esta gran maestra de vida me enseñó a entender que cada uno tiene un proceso y que cada quien realmente todo lo que trae es momento de verlo con otros ojos muchas veces la vida se presenta en pruebas muy duras pero y ahí es donde realmente se tiene que poner nuestro verdadero potencial y claro porque a lo mejor podemos aprender mucho lo que es en el terreno espiritual pero en esos momentos de dificultad es realmente donde realmente se ve nuestra espiritualidad claro porque para empezar qué es la espiritualidad para mí yo en este libro hablo de cómo estaba súper enojada con Dios y súper enojada con todo y yo no creo en las religiones ni nada de esto para mí espiritualidad no tiene nada que ver con religión nada cuando yo hablo de espiritualidad y lo menciono también en el libro es sentir la realidad de espíritu viviendo sintiendo adentro a través y alrededor de ti eso es lo que eres la realidad del espíritu se manifiesta a través de ti entonces tu propia historia no se trata de tener conocimientos sino de entender a veces me preguntan ¿y quién es tu maestro? y yo siempre digo pues mi maestro pues mi hija entonces ¿y cómo? normalmente sucede al revés ¿no? los padres son los maestros de los hijos no porque realmente cuando tú empiezas a entender que todo lo que te sucede a tu alrededor y los grandes maestros están pasando por tu vida en este gran desfile de forma constante para que tú no acciones de la misma forma y que todo eso trae un conocimiento las cosas que aprendes los libros que estudias bla 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 pero entender tu propia historia entender y rescatar tus aprendizajes es lo que te lleva a conectar con el ser y al siguiente nivel evolutivo como ser humano mi hija nació con una discapacidad física y esto supuso que en un principio los mismos médicos todos decían ella no va a caminar ella no va a hacer ella no va a esto ella no va a lo otro o sea el programa te endoctrina y te da las pautas del libro de lo que es no poder ser y entonces yo siempre he dicho que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón y puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón y efectivamente fue así porque ella nunca se dejó limitar por estas circunstancias y ella caminó con muletas llegó a trabajar siete años en el TEC de Monterrey en el área de seguridad a pesar de de todo lo que en un momento dado vivió como adversidades y voy contando los diferentes procesos en los que vivimos envueltas en muchas adversidades y como la mente y la actitud que tengas desde tu corazón son sumamente importantes para poder revertir cualquier proceso eres creador y si eres creador y eres ese Dios realmente y te lo empiezas a creer lo creas y lo manifiestas en tu mundo y no solo manifiestas manifiestas milagros situaciones cambias las adversidades por bendiciones empiezas a ver con otros ojos y esto también me llevó a entender para qué estaba yo viviendo desde niña tantas adversidades o sea porque hablo justamente de cómo viví el bullying de cómo fui madre soltera de muchas circunstancias a lo largo de mi vida pero también pienso que todo eso también son pruebas un poquito para ver nuestra nuestra fe yo pienso que en todas esas adversidades también donde se pone a prueba realmente si tu espiritualidad o tu fe es todavía más mayor que todas esas pruebas difíciles que te dan lo que es la vida porque muchas veces te sucede a lo mejor puedes creer mucho en el universo espiritualmente y cuando te surge una situación así muchas personas cambian totalmente su perspectiva se vuelven totalmente reacias a lo que es a la espiritualidad yo creo que es como una forma interior como de de venganza a lo que le ha sucedido como no de venganza sino de rechazo a lo que le han podido suceder entonces realmente como una es algo contrario a lo que realmente ha estado trabajando durante mucho tiempo entonces yo creo que tiene más mérito ser fuerte y seguir creyendo a pesar de todo lo que te pueda ocurrir eso es vamos es ganar la batalla totalmente yo creo que la fe lo que significa es la fuerza espiritual la fuerza estelar con la que verdaderamente tú puedes caminar por la vida entonces si tú estás conectada esa fe realmente te reconecta porque llega un momento justamente como me sucedió en una ocasión donde yo necesitaba una cantidad muy increíble de dinero para meter a mi hija en una cirugía al día siguiente porque realmente tenía un problema donde la válvula se había tapado había que entrar a las 6 de la mañana en cirugía no había tiempo de esperas y yo no tenía los recursos ni las formas de solucionarlo entonces llega un momento en que a pesar de no ser creyente doblegas y entras en esa conexión donde dices Dios mío ayúdame y ese Dios mío no estoy hablando de las religiones ese Dios mío es realmente esa parte intrínseca de confiar en lo divino como algo supremo que verdaderamente tiene el campo infinito de posibilidades para solucionar cualquier tipo de situación y digo cualquiera cualquiera y cuando yo me rendí porque el proceso de rendición es muy importante y es parte también de entender en donde me pongo esto que dices tú me pongo en el en la coraje en la venganza en el ego en el personaje en el ¿por qué me hace Dios esto? que yo también lo viví en muchas ocasiones en mi vida o entro en un proceso de redención y cuando entras en ese proceso de rendirse el ser realmente empieza a actuar ¿por qué? porque haces al lado al personaje y le dejas pasar a toda la potencialidad del campo infinito de lo divino y efectivamente cuando eso sucedió llegó la llamada del ángel que me dijo oye Neres sé que estás pasando por esto cuánto necesitas me contó toda confianza mañana al hospital a las seis de la mañana tendrás el ingreso en tu cuenta para accionar y poder operar a tu hija y no pasó una vez a los cuarenta días me volvió a pasar y todo eso es parte de entender cómo se producen los milagros en la vida ¿no es corazón? que esto es muy importante cuando tú tienes esa fuerza espiritual esa fuerza estelar sabes que el universo puede siempre reconfabular a tu favor y en cuestión de segundos voltear cualquier cosa pero tienes que sacar al personaje tienes que sacar la mente y tienes que entrar en todo un proceso y eso es parte una de las muchas cosas que voy contando en este libro de todas esas vivencias de todas esas adversidades que nos tocó pasar y cómo realmente nunca perdimos esa fuerza espiritual esa fe que realmente nos dio la confianza justamente de voltearlo todo y que a la vez fue realmente sacando todo ese potencial a la luz y eso realmente me ha hecho entender muchas cosas para este camino la verdad es que ha sido una experiencia bastante dura la verdad y bueno es de admiración de verte también y bueno esto que pueda servir de ejemplo para muchas personas que puedan estar pasando por tu mismo proceso porque realmente muchas mujeres o bueno padres también que hayan podido perder un hijo o una hija pues siempre viven con el con el tema del dolor y a lo mejor si pasan toda la vida con esa con esa con esa pena con esa tristeza no lo olvidan nunca es decir esas personas cuando pasa mucho tiempo lógicamente se va diluyendo ese dolor ese sufrimiento pero teniendo lo que es una buena actitud y una buena fuerza mental a través de la espiritualidad por ejemplo te puede ayudar muchísimo para superar todo este tipo de procesos porque si simplemente nos basamos que tenemos nada más que esta vida terrenal y ya no hay nada más pues tú dime la sensación que te tiene que causar de decir es que no hay nada más entonces claro eso causa todavía más sufrimiento y más dolor pero si realmente crees ya no es cuestión de que bueno vamos a ver si es cuestión de tener una fe lógicamente si consideras que la espiritualidad forma parte de tu vida y lo vas empleando cuando pasas por un proceso por ejemplo de una pérdida lo llevarás de otra forma distinta y diferente lógicamente hay personas que como dices están siempre en el tema del victimismo bueno no vamos a poner que una persona que ha perdido un familiar que esté en plan que esté en plan víctima es decir cada uno reacciona también según su conciencia y también en el proceso que esté lógicamente pero sí que es verdad que hay momentos que hay personas que en este mundo quitando ya que pasen por un proceso muy difícil o arduo lo que es en su vida muchas veces yo pienso en otros temas en otros ámbitos que pueda ser lo que es una actitud de victimismo puede ser una llamada de atención a la gente que hay alrededor lógicamente porque hay tanta falta de amor en este mundo hay tanta falta de reconocernos los unos a los otros entonces claro la gente al fin y al cabo se activa lo que es ese niño o esa niña interior que no ha sido a lo mejor cuidada pues salta a la luz en esos momentos difíciles y entonces claro a lo mejor tienen actitudes con el resto del mundo para llamar lo que es la atención pero al final lo que es la espiritualidad realmente lo que es el amor lógicamente que es basado lo que es en tu libro que es totalmente basado lo que es en el amor de la espiritualidad lógicamente excelente punto tocas porque esto esto que comentas es relevante obviamente cada uno de nosotros vive por ejemplo la vida o la muerte según su propia conciencia según su propio nivel y según sus propias creencias y lógicamente esto también tiene mucho que ver con los duelos con el sentido de lo que es la vida y la existencia la muerte tiene que ver con entender qué eres en verdad porque como te dije hace un momento si tú crees que eres este vehículo físico y que cuando aparece este vehículo físico ya no te queda nada y que realmente tú no puedes conectar con tus seres queridos nunca porque han partido porque como ya no los puede tocar ver a Pacharo realmente pues ya no forman parte de ti y entonces ya no ves y entonces ya no lo sientes entonces ya se produce esta desconexión y esto no es más que el gran problema que tenemos como humanidad que sobrepasar que es el apego entender que todo lo que vemos tocamos lo que sentimos eso es parte de y entender el programa muerte que nos tiene tan condicionados la vida la muerte y todos estos programas la verdad es que entender que somos existencia eterna que como almas estamos siempre vivos y que esto es parte de un tiempo un proceso que puede llevar más o menos tiempo más o menos años en este en este tiempo terrestre y lineal pero que no es el tiempo real es empezar a pensar desde algo que tú has dicho antes desde otro nivel de conciencia porque justamente la conciencia te hace entender desde una visión más elevada que somos mucho más de lo que vemos físicamente con estos ojos entonces puedes empezar a comprender que toda alma que encarna tiene un propósito tiene una finalidad y que lógicamente parte de recordar quienes somos es empezar a ver todo con otra visión distinta donde nos liberemos de todo esto material que empiece a cambiar nuestra perspectiva y empiece a ayudarnos el sintonizar con el ser divino cuando empieces a sintonizar con el ser que esto es mucho de lo que vendrá en este segundo libro justamente a través de mi propia experiencia porque yo no puedo hablar de lo que no conozco de lo que no vivo no siento si realmente creo que es lo importante y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas porque el dolor es parte de la vida y el dolor nos enseña y nos lleva a aprender qué hacer y qué no hacer si yo toco una estufa desde chiquita el niño toca la estufa y ese dolor le produce ay, ahí ya no vuelvo a tocar entonces el dolor es parte de la vida pero el sufrimiento el sufrimiento es opcional y ahí es donde entra el viejo programa del papel de víctima y yo no digo que no te duela una pérdida y puede ser de cualquier tipo no solo de un hijo un familiar un trabajo un duelo una pareja todos son pérdidas ya pero es que realmente sí que es verdad una cosa es que sufras por cosas que a lo mejor no tienen pero yo por lo menos entiendo que si se muere una persona te pueda causar dolor interior porque es una es decir hay un una unión con esa persona y aparte realmente se produce un dolor porque hay una pérdida ya no solamente emocional sino porque esa persona ya deja de se pierde totalmente ese vínculo que puedas tener con esa persona lo que es en tu día a día entonces claro eso también mentalmente yo pienso que las personas los cambios la verdad siempre cuestan trabajo siempre los cambia a las personas les cuesta ese proceso de inicio después cuando ya estén en el cambio a lo mejor ya lo van van en sintonía pero es verdad que cuando una persona muy querida un familiar fallece es inevitable entonces ahí ya no estamos ya no considero yo que estés en un papel de víctima sino que a lo mejor pues llevas un proceso que a lo mejor distinto a otras personas lógicamente pero estás pasando un duelo que tienes que superar lógicamente una cosa que vayas de víctima pues en otros temas que a lo mejor ya considero yo ahí en ese momento no sabré ahora mismo poner un ejemplo no sé que hay gente que a lo mejor va siempre en plan víctima quejándose de quejita en lugar de a lo mejor de actuar en su vida por ejemplo eso para mí sería y en plan víctima pero realmente cuando hay una pérdida pues ahí yo pienso que también es doloroso porque te duele realmente te duele el alma cuando fallece alguien entonces realmente lo que es el proceso lo que es de la vida y la muerte yo pienso que lo tenemos siempre en concepto como dos formas separadas pero no están separadas porque como tú bien has dicho todo es lineal y no existe lo que es ese proceso igual como venimos preparados para nacer en este mundo también estamos preparados a nivel de alma para irnos de este mundo lo único que pasa es que no conectamos con esa parte entonces claro sí que es verdad que la parte material cuando la tienes que dejar pues tienes que pasar por un proceso porque las personas lo que más temen es el dolor cuando tienes que partir al otro al otro lugar entonces pues claro es un proceso un poquito a lo mejor unas personas pueden llevarlo muy duro porque a lo mejor puede ser cárnico porque bueno este tema a lo mejor un poquito duro hablarlo pero a lo mejor todos estos procesos de duelo de muerte dependiendo de qué tipo de personas pueden ser a lo mejor procesos cárnicos a lo mejor pueden ser procesos más duros otros más leves cuando tienen que partir al otro lado pero realmente al final vamos al lugar donde hemos venido a la fuente yo siempre digo que volvemos a la fuente de donde procedemos que realmente conectar con esa energía universal con esa energía tan potente que es todo amor pues cuesta también un trabajo la verdad conectar en ese proceso estamos todos en conectar y la vida nos va poniendo lo que son esas pruebas para ver dónde está nuestra lealtad nuestra fe totalmente y realmente seguramente también para despertar porque como tú bien has dicho hay procesos muy duros que hay personas que le ha pasado que a lo mejor llevan una vida totalmente mundana y a lo mejor interiormente saben que tienen que hacer algo pero no se atreven y a lo mejor la vida le da un paro o le hace o la muerte de un familiar o alguna cosa que le hace despertar totalmente y hacen un giro total lo que es en su vida muchas personas pero claro es un tema pues eso que cada uno tendrá su propia experiencia lógicamente claro definitivamente pero hay un proceso que tiene que ver con el duelo que finalmente es lo que te acabo de decir una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento entonces si yo decido estarme clavando constantemente una astilla y ay no es horrible no puedo seguir mi vida esto ya es entrar en un sufrimiento que nada tiene que ver con el dolor de un duelo el dolor te va a causar porque finalmente el duelo la pérdida se tiene que procesar y esto es parte de entender pero si tú empiezas a ver el programa y la muerte con unos ojos diferentes también te encontrarás con visiones diferentes entonces el camino justamente es entender que todo lo que sucede en tu vida toda adversidad al final trae bendiciones escondidas y eso es parte justamente de entender que todo tiene un propósito que todo tiene un para que en este tiempo y espacio que no es lineal más que en este pasado presente y futuro que conocemos pero que es esférico en el universo porque no existe ni el pasado ni el futuro existe únicamente este momento entonces muchísimas veces pasamos tanto tiempo elucurando en el pasado en lo que nos sucedió en lo que pudiera haber sido y no fue en lo que hubiera sido de otra manera en lo que hubiera hecho o en lo que hubiera no sé qué y entonces este hubiera realmente te convierte en un esclavo de algo que ni siquiera puedes controlar yo siempre digo el hubiera ser tiempo plus cuan pendejo del verbo ni modo porque es que nunca va a ser deja de darle vueltas entonces este enroscamiento con el que entra a la mente es un bucle donde al final tú mismo te estás clavando aguijones constantemente entonces ahí es donde realmente te tienes que dar cuenta que esto no te va a permitir evolucionar entonces vivir en conexión vivir en sintonía con el ser es parte de recordar quién soy en verdad y eso igual que yo lo soy tú también lo eres y también cualquier alma que haya partido soy un ser divino encarnado entonces lógicamente cada uno de nosotros también tiene como acabas de decir todos los potenciales para librar cualquier tipo de batalla entre comillas en este plano porque trajimos todos los recursos todas las capacidades ¿de qué se trata? de recordar justamente de habilitarlos porque normalmente son tantos doctrinas programas entrenamientos formas pensamientos creencias limitantes que traemos cargando en el equipaje que no nos permite expresar nuestra verdad conocer nuestra maestría conocer nuestro propósito no nos permite recordar quién soy qué hago aquí y para qué estoy en este plano y esas son las preguntas claves que cada ser humano se tiene que plantear en el momento en que empieza a despertar quién soy realmente ¿soy este pedazo de carne con ojos nada más o realmente soy mucho más y si soy mucho más ¿quién soy entonces? entonces ahí empieza el juego donde preguntas correctas empiezan a llegar las respuestas correctas ¿qué hago aquí? ¿para qué vine? ¿para qué tuve que vivir todo lo que me está tocando vivir? ¿es nada más venir a sufrir? ¿o es nada más venir a padecer? ¿o todo esto tenía un para qué? pero una pregunta Nieves ¿crees realmente que todos quieren despertar? no porque hay personas que a lo mejor están muy cómodos y no lo van a lograr ¿eh? no el despertar no creo que es para todos está disponible para todos sí está disponible para todos pero no todo el mundo ¿eh? está queriendo hacer el trabajo de despertar de consciencia y fíjate bien y fíjate bien que yo hago mucho hincapié en esta consciencia porque es a ese que la mayoría de la gente no pronuncia para mí es vital ¿eh? ese espíritu fluyendo adentro a través y alrededor de ti ese espíritu realmente manifestado es el ser que se manifiesta a través de ti y la mayoría de la gente se queda en la conciencia en lo bueno o malo ¿eh? alegre triste pobreza pobreza y esa es la forma dual de ver el mundo a través de la mente entonces no no todo el mundo quiere despertar ni siquiera saben lo que es la conciencia ¿eh? es bien interesante ese tema ¿eh? pero creo que el ser humano es lo suficientemente inteligente para saber que venimos algo más una cosa es que uno quiera darse cuenta de eso o quiera porque claro el querer despertar implica muchas cosas implica muchos cambios en uno mismo y a lo mejor hay personas que como bien dice a lo mejor su mente pues prefiere no complicarse mucho lo que es la vida que al fin y al cabo a lo mejor así te estás complicando de más aún está bien o sea a ver hay algo que hay que entender Susana de forma muy importante cada alma tiene su propio proceso no todo todo el mundo va a despertar no, no todo el mundo va a despertar no todo el mundo quiere pasar a la quinta dimensión no, no todo el mundo quiere pasar a la quinta dimensión no todo el mundo ha venido para hacer ese proceso evolutivo no, no todo el mundo ha venido para hacer ese proceso evolutivo o sea si lo vemos esto como el gran planeta escuela digamos que cada uno de nosotros cada alma ha venido para aprender y experimentar y pasar determinados procesos y elegir determinadas carreras si tú quieres unos van a hacer el proceso de despertar de conciencia completo y evolutivo y pasar a la quinta dimensión y para eso estamos todos dispuestos nosotros los que estamos en esas semillas despiertas a trabajar con nosotros mismos hacer este trabajo a quitar los viejos programas los viejos paradigmas las viejas vestiduras que traemos cargando no como le llamo yo es decir a blanquear y a poner en estado neutro todos nuestros cuerpos el físico el mental el emocional el etérico y el espiritual para llegar a ese estado neutro ese estado alcalino ese estado de centro de equilibrio que te da la templanza en sí de todos tus cuerpos entonces unos estamos haciendo todo un trabajo otros no otros todo esto dicen están locas seguramente has oído esto que te han dicho muchas veces estás loca yo llevo 30 años oyendo el cuento de mi locura y bueno pero bueno cada uno que tenga su propia perspectiva y ya está pero también si ellos ven que te encuentras bien reaccionas bien ellos los demás lo verán exacto a lo largo de la vida ese es el proceso o sea cuando la gente verdaderamente yo ya no trato de convencer a nadie ya pasé todas esas etapas de querer ayudar a los demás de querer convencer hombre el que busca ayuda yo como terapeuta ahí estoy en mis cursos en sanación siempre voy a estar disponible pero durante un tiempo cuando llevaba yo en este tiempo ay quería llevarme a todo el mundo en este proceso y que todo el mundo despertara y que todo el mundo aprendiera y que todo el mundo no yo doy si a alguien le hace sentido pues ahí está pero finalmente lo que mejor resultado da y se lo recomiendo a cualquier alma que esté en este proceso es sé la luz que quieres ver en el mundo y es parte de tu luz por donde quiera que vayas la luz es amor entonces cuando tú realmente esto esto no se puede negar esto es realmente entender que a pesar de todas mis adversidades a pesar de todo estoy viva y sigo honrando la vida porque a eso vine a experimentar mi propia vida no vine a experimentar la vida de mi hija y esto es bien importante porque a veces voy a algunos sitios y de pronto me dicen pero yo te veo muy bien y por qué iba yo a estar mal porque ay no pero es que yo con otra gente que pierde un hijo y ay mi vida ya se acabó no entonces te estás deshonrando porque tú no viniste a ser nada más mamá de fulanito o de perengranito viniste a honrar una vida que es la tuya tu existencia en este plan entonces honrarte a ti mismo vivir en conciencia representa vivir en presencia totalmente en tu vida y esto es bien importante entenderlo precioso y es así es que lo has dicho tal cual es realmente y me parece fenomenal lo que estás diciendo porque es que es la realidad vienes a vivir tu propia vida tu propia existencia y eso es fundamental que lo principal es tu ser interior amarte amarte incondicionalmente primero tú no de una forma egoísta es que siempre nos han enseñado sentir culpabilidad por mirarnos a uno mismo o a una misma es decir eso no es malo vamos siempre y cuando no vayas a hacer daño a otras personas pero mirar por uno mismo eso es lo principal si tú no te amas no puedes amar a los demás no sé no sé lo que querrán opinar lo que son los demás que están viendo lo que es el directo si quieren preguntar alguna cosita a Nieves y bueno Nieves coméntanos un poquito si estás haciendo otro libro o coméntanos un poquito de tus cursos sí estoy trabajando en otro libro este que espero acabar pronto pero todo tiene su tiempo y sus procesos y realmente es un libro que ha estado en stand by que he necesitado mi tiempo para vivir también mi propio proceso entonces está en camino está en ahora sí que en ese proceso pero mientras algo que he estado haciendo durante todo este proceso es trabajar mucho conmigo en este reinventarme porque lógicamente parte de de entender en este cambio que tú decías en este duelo es justamente pues bueno mi mi gran motivo mi ancla mi muchas situaciones porque finalmente durante 35 años que vivió mi hija lógicamente este el vivir todas sus discapacidades el estar tener que estar cerca imagínate si realmente estábamos unidas pues por supuesto que sí entonces lógicamente es volver a empezar de cero este reinventarme a mí mismo aprenderme a ocuparme nada más de mí esto ha sido todo un trabajo interno muy muy intenso y muy arduo realmente en este proceso he viajado mucho he hecho mucho trabajo personal y he estado llevando esta energía que además desde desde Francia desde el año pasado se me pidió en canalización con María Magdalena llevar las aguas de Francia desde el amor incondicional desde la gruta de María Magdalena y realmente recibí el mensaje de llevarlas hasta el fin del mundo y he estado viajando de forma constante anclando y llevando esta energía del amor incondicional que te lleva a sintonizar con el ser en parte fundamental he ido hasta el fin del mundo hasta Ushuaia hasta la última población del mundo en Argentina en Argentina en Uruguay en Costa Rica en México en diferentes poblaciones he estado haciendo muchísimo trabajo y ahora en septiembre octubre voy a España este entonces es parte de lo que estamos ¿qué vas a Madrid o a Barcelona? voy a estar en Madrid voy a estar en Barcelona este también voy a voy a los dos lugares y tengo este planes de hacer algunas activaciones por allá también ahorita ya ando viendo moviéndome espacios lugares para hacer algo en Madrid y ver si en alguna otra parte este también hago algunas activaciones aquí en México el día 30 de julio vía online este porque puede participar desde cualquier parte del mundo haré todo un proceso de integración en este proceso de ascensión donde yo trabajo con todo lo que es la sanación cuántica trabajo con todos los cuerpos en todos los campos como tú conoces y hay que desarrollar los canales y activar que todos los cuerpos empiecen a ensamblar para que realmente fluyan realmente todo lo que es el mercaba el cuerpo mercábico se empiece a activar y toda la energía empiece a fluir de otra manera vamos a trabajar también con esta armonización con este anclaje y vamos a integrar el sagrado femenino y masculino porque la energía femenina que está ingresando en estos momentos está pidiendo que se desaloje todos los días los programas que ya no funcionan y que se integre con un sagrado masculino que funcione obviamente desde un nivel de conciencia diferente pero esto empieza por dentro no es pedir que los masculinos cambien si yo estoy accionando como la mayoría de las mujeres en la razón en quererme pelear con todos los machos del planeta porque realmente las mujeres ahora quieren ser más machos que los machos porque no tienen integrados su sagrado femenino y masculino su consciente e inconsciente estamos pasando de la inteligencia a la consciencia de la razón al corazón y tenemos que integrar e insamblar todo esto dentro de nuestros cuerpos eso es parte de lo que voy a hacer en este taller del día 30 y muy buena parte de lo que voy a hacer en el proceso de sanación en sintonía con el ser que quiero hacer en Madrid por lo menos genial me parece súper interesante espero que muchas personas que estén viendo este vídeo les pueda facilitar lo que es estos talleres y todo eso porque le va a venir estupendamente y bueno estoy mirando a ver si alguien ha hecho alguna pregunta no sé si los que estéis aquí presentes pueden mirar a ver si tengo no tengo aquí ninguna pregunta si queréis preguntar o alguna cosita lo que es a Nieves a ver de momento no tengo ningún comentario pues nada Nieves me parece súper interesante todo lo que estás comentando me parece genial pienso que eres una persona maravillosa me encanta haber compartido este directo contigo y bueno y es un placer que estés aquí en este canal y que puedas compartir toda esta sabiduría que tú tienes en tu interior tu experiencia y me parece fabuloso todo lo que estás transmitiendo en estos momentos por otro lado mira una cosa que me había venido antes que no te lo había comentado que también es un que bueno vamos a estar un poquito más de tiempo para no cansar mucho a la audiencia un tema que también me ha venido cuando estábamos hablando el tema de las despedidas cuando se producen lo que son los duelos que es un tema que nos marca mucho lo que es a las personas y no nos damos cuenta que el tipo de despedida que hayamos tenido con seres queridos cuando han partido eso nos va a ir marcando lo que hay en el resto de nuestra vida en muchas situaciones porque realmente hay personas que no saben despedirse o por circunstancias de la vida por ejemplo cuando sucedió el tema del COVID por ejemplo que fue una desgracia pues muchas personas no pudieron despedirse lo que son de sus familiares entonces claro todo ese tipo de procesos tan profundos que es verdad que cada uno lo tiene que vivir desde una perspectiva distinta tanto la persona que sufre lo que es la muerte y vive esa soledad y la persona el familiar que no puede estar con esa persona pero realmente esas despedidas que no puedes despedirte de tus familiares eso te marca lo que es en tu vida espiritualmente es decir hay un trabajo hay que hacer porque después se va marcando en tu día a día en las despedidas se transforman con el mismo dolor o se transmiten de la misma manera es decir no terminas de hacer una despedida lo que es real de las personas que puede haber en tu entorno es decir por ejemplo vamos a suponer de una amistad que a lo mejor se va de viaje eso se transmite también un poquito lo que es se refleja esas despedidas no resueltas después se reflejan en tu vida diaria porque realmente la vida también te da un poco lo que es la oportunidad de hacer la sanación claro parte fundamental de lo que estás mencionando que es en todo en nuestras vidas todo tiene que tener un cierre de ciclo amoroso que realmente eso te va a permitir vivir y sentir la paz en tu interno porque cualquier cosa que tú realmente si te vas a hacer un trabajo de mala manera no estás cerrando el ciclo amorosamente y armoniosamente el que se queda sin paz sin tranquilidad pensando en un montón de cosas y entra la loca de la casa a todo lo que da realmente es a ti ¿por qué? porque tú sabes que no hiciste bien las cosas y esto es justamente el llamado de la conciencia ¿no? o sea ¿cómo está tu conciencia? esto que decimos tantas veces ¿no? ¿está limpia o realmente caminas tú mismo con tus pies sucios por encima de ti? ahí es donde entra realmente cómo estás trabajando todos los ciclos de tu vida desde el amor desde el perdón desde la comprensión desde la compasión a ti mismo o realmente te fustigas diciendo no, no me puedes pedir y esto es mi vida ahí es parte también del endoctrinamiento si yo soy una existencia eterna no necesito la fisicalidad siempre para despedirme de los seres queridos cuando yo trabajo en el campo cuántico puedo trabajar absolutamente con cualquier experiencia con cualquier persona con cualquier ser que haya partido inclusive puedo despedirme de ellos ¿por qué? porque soy existencia eterna soy una alma infinita soy un ser infinito y somos uno entonces la parte mental que era lo que te digo me dice que si no me despido de esto porque lo vea lo siente le dé el abrazo entonces no fue entonces no lo pude hacer entonces no dice bien las cosas esto no forma más que parte del endoctrinamiento que traemos mental de viejos programas de viejos dogmas sin embargo todos y cada uno pueden hacer estas despedidas y pueden hacer este trabajo y a veces necesitas un poco de ayuda y ahí es donde entra el poder trabajar en esta sanación pero lo que te tienes que dar cuenta más allá en este sentido es en toda tu vida cómo cierras tus ciclos sales corriendo huyes enojadamente porque desde ahí no estás viviendo en conciencia y entonces lección no aprendida es lección repetida y se te va a volver a presentar para que vuelvas otra vez a entender el para qué vives esas circunstancias esto es una gran obra de teatro y tú viniste a experimentar y a rescatar aprendizajes de diferentes formas cada uno de los personajes está jugando diferentes roles que tú les diste cuando tú entiendes el para qué vino ese personaje y cuál es el regalo que te trae detrás de esa adversidad qué bendición trae a tu vida y tú dices oh my god ya la vi ya aprendí que nadie me rechaza que nadie me abandona oh my god ya lo entendí que todo es parte de este gran juego y que nos vamos a encontrar en otros planos en otras dimensiones de regreso en casa en la fuente entonces salgo del programa original del programa original que está funcionando aquí en la matrix y que realmente me tiene encadenada limitada ¿por qué? porque yo me reconozco como ese ser divino y te reconozco como ese ser divino entonces ahí es donde el fuego empieza a cambiar porque eso es lo que somos seres divinos viviendo experiencias humanas estas almas nuestras almas a través de los diferentes personajes están experienciando teniendo experiencias que a eso vinimos ¿para qué? para rescatar para aprendizajes y recordar es decir recordes volver a la música interna del corazón quien eres en verdad volver a escuchar eso cuando cierras amorosamente sanas perdonas liberas no te justigas no vives en la culpa no vives en en el tormento que puede ser el mayor tormento que puede vivir un ser humano es quedarse clavado en ese sufrimiento en ese constante en ese bucle y no pude hacer las cosas y hay que entender que todo lo que hiciste fue lo mejor que pudiste haber hecho en esas circunstancias porque hay que entender algo de lo perfecto que eres tú del Dios divino que eres tú solo nace lo perfecto entonces todo lo que sucede es perfecto y la perfección se está fluyendo a través de ti también entonces deja de hostigarte me gustaría este leerte en ese sentido también hay una canalización en mi libro que para mí es realmente muy importante y quizá la gente le pueda ayudar no necesitas saber todo no necesitas entender todo no necesitas ocuparte y preocuparte por todo solo necesitas saber que por ti está fluyendo el todo que eres uno con el todo y que el todo la fuente infinita crea siempre lo mejor para ti confía y permite al todo fluir en ti contigo ten fe con amor es todo maravilloso es precioso me encanta pues me ha encantado lo que es este directo contigo Nieves ha sido una experiencia maravillosa te lo digo con el corazón eres una mujer estupenda y bueno pues nada que sepas que aquí en España tienes una amiga cuando vengas a España si quieres nos podemos encontrar será un placer pues te mando un millón de besos un abrazo y no sé si quieres decir alguna cosita o algo a la gente parece ser que le está gustando bastante lo que es el directo y me ha parecido súper interesante todo y vamos muchísimas gracias por compartir seguro que a todo el mundo que está aquí presente le ha gustado y pues nada pues nos vamos a ir despidiendo porque si no si nos vamos alargando nos vamos a tirar aquí muchísimo tiempo pues nada Nieves te mando un besito desde España gracias y bendiciones infinitas para todos ha sido un placer compartir contigo y con toda tu audiencia siempre a tu disposición y seguro que nos vamos a ver pronto muchísimas gracias Nieves bueno pues nos despedimos de las personas que estén aquí en presentes y un millón de besos para todos también chao nos vemos chao chao